¿Qué deporte te gusta? Me gusta el fútbol. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el baloncesto. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el béisbol. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el baloncesto. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta nadar. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el baloncesto. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el béisbol. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta el baloncesto.